¡Muchas gracias! ¡Están todos juntados! ¡Hermosa noche! ¡Arriba todas las tribunas! ¡Todas las hinchadas! Sí, realmente muy contentos, nos ha acompañado el tiempo. Una noche de carnaval espectacular, con todas las comparsas a pleno. Muy importante para Concordia, para todos los vecinos de la ciudad y también para todos quienes nos visitan en esta temporada turística. Jurídicamente ideal el día, ideal el momento que está viviendo la ciudad. Sí, espectacular. Nos acompaña hoy el gobernador, el vicegobernador. Una noche de mucho brillo, de mucho color, para vivir la contada de la familia Concordiense en uno de los mejores carnavales del país. Sí, por supuesto, al final vinimos con mi mujer, así que vamos a estar disfrutando. Sí, la verdad que sí, muy contentos, muy acompañados por el público. Esperábamos por ahí un poquito más de gente, pero bueno, sigue llegando. Gente, es temprano todavía para una noche de carnaval. Por suerte también el tiempo nos acompañó y hasta ahora viene saliendo todo de lujo por suerte. Las comparsas han tenido, bueno, si bien algunas decían que no podían llegar con todo, están prácticamente terminadas todas. Sí, están prácticamente terminadas todas. Hicieron un gran esfuerzo estas últimas dos semanas para llegar lo más completa posible. Y la verdad que nos van a sorprender porque los carros y la comparsa que van a presentar cada una de ellas, los temas son muy interesantes y a la altura de la circunstancia. Sí, la verdad que sí, un carnaval a la altura del año pasado. Como verán, el predio está en condiciones. Por mucho que se habló, hoy tuvimos unas semanas importantes de lluvia. Fue difícil desagotar el agua del predio, no te voy a negar, pero se llegó, se llegó bien con todo y las calles están en condiciones. Fue difícil desagotar el agua del predio, no te voy a negar.